¿Cómo hacemos la poda naranjamanía? Hoy os explicaremos cómo hacemos la poda naranjamanía, en árboles de kaki de 3 años de edad. Primero tenemos que ver cuáles son las ramas o brindillas que han producido en el año anterior. Esto lo sabremos, uno por el color que es más grisáceo y dos porque se aprecian los rabillos de los kakis. Eliminaremos estas ramas por el primer brote joven. Este lo vamos a distinguir por el color que es marrón rojizo, el cual lo vamos a despuntar a unos 25 centímetros dejando de 4 a 6 yemas. Estas yemas cuando broten darán fruto a las flores, siendo de 3 a 9 poco más o menos. En el caso de que tengamos que quitar la rama completamente, nunca arrasaremos el corte, siempre dejaremos unos centímetros para que así brote por las yemas latentes. Y iremos distribuyendo las ramas para que no se superpongan una encima de la otra. No todas las ramas de fructificación las dejaremos, sino que dejaremos un 50% y el resto lo cortaremos a unos 3 o 4 centímetros, dejando las yemas latentes de la base. Estas yemas nos servirán para tener nuevas ramas para la cosecha del año siguiente. Si no hacemos esto, a la larga el árbol se nos va a envejecer, alargándose las ramas y produciendo fruta más pequeña y de menos valor comercial. Espero que os haya gustado este pequeño y rápido tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.